Bienvenidos al canal de Palomino Anzoni, no soy asesor financiero, están son mis inversiones personales de alto riesgo y cada uno es responsable de su dinero. Ajeón, tengo invertido acá 200 dólares y está funcionando pagando, puedes ganar desde 0.9 hasta un lo que es, acá tienes un 4.5% dependiendo de tu inversión, pero quiero antes mostrarte una fotito por acá que la pasamos anoche por el grupo donde, miren, una de nuestras seguidores y también tiene un canal de YouTube, Katiusk, retiró 200 dólares y excelente, ok, entonces, sigue creciendo la plataforma pagando, funcionando, yo tengo un plan de invertir 200 dólares, yo invertí en este plan, pero ustedes pueden empezar acá con 50 dólares en adelante, mira, si yo invertí 50 dólares está este, 0.9 a 135, a 1.35, aunque puedes también invertir acá en BTC o puedes invertir acá si es más de 200 dólares en este plan, que fue el que yo me metí, ¿vieron? A partir de 200. ¿Qué les quiero decir con esto? Mira, con Shaobank, con Hyperaya, hemos conseguido muy buenas plataformas de inversión pasiva. Ajion tiene cosas muy, muy buenas, por eso es que la vuelvo a traer, ya yo me verifique incluso, donde es una buena plataforma que, mira, tiene sus redes sociales, están creciendo continuamente, tiene su Instagram, su Twitter, su página de Telegram y están en constante crecimiento. Regístrate, abre tu cuenta, ok, con tu correo, toda la cosa, este, y aquí está el lobby de la plataforma, pongamos en manos de profesionales de trading, ellos se encargan de invertir, de trabajar nuestro dinero, y bueno, nos dan nuestra comisión, ok, entonces, les voy a dejar este video de por qué lo socializa en Ajeón, se lo voy a dejar en la descripción de este video, pero es muy fácil, es muy sencillo, luego que te registres, seleccionas un plan, 7.50 dólares acá, si es a partir de 300, pues van, a partir de 200, pues van acá, ok, si a partir de 50 escogen este, luego ponen aquí a depósito en, acá, 50 dólares, te va a pagar 8.1 ganancias netas, ok, al finalizar el plan, 0.68 diarios, ¿por qué? Porque este plan te dura 12 días, ok, la diferencia del plan que yo escogí me dura 100 días, pero hasta que no finalice mi plan, no me devuelven mi inversión inicial, por eso a muchos les parece más atractivo este plan de 12 días, o este plan de 24 días, a partir de 500, ok, todo depende de lo que tú elijas, ok, por acá, bueno, abres el depósito, si pones ahí, pones 50, ta, 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 a ver, ahí me dice fondos insuficientes, pero lo primero que tienes que hacer es recargar saldo, página de inicio, saldo a recargar, y recargas la moneda que tú vayas a recargar, TTRC20, por la red, acá, TTRC20, próximo paso, y envías el dinero a esta billetera, ok, depositas, luego que deposites, te va a salir acá en saldo disponible, ok, entonces, saldo principal, acá te va a aparecer el saldo que hayas recargado, y luego voy a poner aquí, abrir un depósito, seleccionas el plan de tu preferencia, tíguete, y luego lo que haces es, acá, recargar, ok, abres, por ejemplo, si mandaste 200 dólares, puedes poner el plan de 200 dólares, que te va a generar 2.7 dólares diario, ganancias netas de 3.232,4 dólares, ok, en total, o sea, los porcentajes son muy, muy reales, porcentajes que pueden pagar tranquilamente, y que pueden durar un buen tiempo, está creciendo cada día más ajeón, lo podemos agarrar del día cero, porque está relativamente nuevo, esto lo tenemos, nosotros lo tenemos aproximadamente, ¿cuántos? 22 días, ok, y aquí va, mira, yo he obtenido, en mi tiempo, he obtenido ganar mi ganancia de 11.65, en profit 152, ok, de 200 dólares, pero no puedo retirar nada hasta que finalice el plan, ¿por qué? porque ese día me equivoqué, y bueno, realmente me equivoqué, activé el plan de 100 días, por querer ganar un poco más de porcentaje, porque lo vi, y pensé que el rendimiento también lo iba a poder retirar diario, pero no, ok, el rendimiento se retira una vez terminado el plan, así que la mayoría de planes más atractivos, son este o este, donde en menos tiempo, pues, recuperas también tu inversión, de igual manera, está muy bien, ¿por qué está muy bien esto? porque recuerden que las personas que verdaderamente trabajan el dinero, sobre todo cuando inicia una plataforma, ellos tienen que poner de alguna manera, algo para que la gente no retire todos los días, ok, entonces, ¿cómo lo hacen? pues, bloqueando total capital unos días, o, en el sistema de retiros, ajustando los retiros, así como en Iperalla tenemos, por ejemplo, si retiras una vez el 7%, si retiras dos veces el 10%, si retiras más de tres veces el 15%, bueno, es para que ellos puedan trabajar el dinero, porque los traders necesitan trabajar el dinero, eso no es de un día para otro, ellos necesitan por lo menos una semanita, dos semanitas con la plata de las personas, para generar el dinero, ok, las ganancias y todo lo demás, porque eso de meto 100 mañana y saco 200, meto 100 hoy y saco 200 mañana, no funciona así, hay que dejar a las personas que si realmente la plataforma trabaja el dinero, hay que dejarlas trabajar con el dinero, por eso nos bloquean parte del capital, o si no, pues hicieran un FII altísimo de retiro para que la gente, pues, no estuviera desangreado todo el día, realmente hay muchas personas que están invirtiendo, están creciendo, esta chica la está promoviendo muy bien y tiene un equipo bastante grande, entonces me gusta mucho, me llama mucho la atención esta plataforma, porque tiene cositas muy buenas y que puede durar mayor tiempo, yo mi dinero del pago de la publicidad, yo lo metí acá directamente, y con el favor de ellos siga creciendo cada día más, Agion, cada día diversificando y buscando nuevas oportunidades, así sea de 50 dólares lo mete aquí, mete en las que uno más o menos va viendo, así que yo creo que esta se va a unir al top, donde tenemos a CoinRace, Bucete, Tobar, Iperaya y Shaoban, Cuídate, feliz día. Bienvenido al mundo de las inversiones y el crecimiento financiero con Agion. El marketing de Agion es un aspecto extremadamente importante tanto para nuestros socios como para el crecimiento efectivo de la empresa. El equipo de Agion está a la vanguardia del desarrollo del mercado y emplea solo las estrategias más eficientes y confiables. Nuestro equipo se especializa en tres estrategias principales de trading, Intraday Trading, High Frequency Trading y Market Making. Para ejecutar estas estrategias, utilizamos recursos computacionales poderosos y software único. Esto permite a nuestros especialistas monitorear efectivamente los mercados y automatizar ciertos procesos, asegurando una rentabilidad consistente. Ofrecemos tres tipos diferentes de depósitos, cada uno correspondiente a una estrategia de trading específica. Cada tipo de depósito tiene condiciones diferentes para el uso de fondos y beneficios reales, lo que te ayudará a invertir tus fondos de manera efectiva. Permítenos hablarte de cada uno de ellos. El primer tipo de depósito, Intraday Trading, solo está disponible en la moneda USD. En consecuencia, solo puede activarse con un saldo en USD. Las ganancias del depósito se acreditan al saldo en USD cada día laborable. La cantidad principal del depósito se devuelve al final de su término, junto con el último cálculo de ganancias. Este tarifario es ideal para aquellos que buscan lograr ganancias promedio durante períodos de inversión relativamente cortos. El segundo tipo de depósito es High Frequency Trading, disponible solo en las monedas Bitcoin y Ethereum. Solo puede activarse con un saldo en Bitcoin y Ethereum. Las ganancias del depósito se acumulan todos los días laborables al saldo en la moneda desde la cual se activó el depósito. La cantidad principal del depósito se devuelve al saldo de la cuenta en partes iguales cada día, junto con las ganancias. Este tarifario es adecuado para aquellos que buscan obtener mayores ganancias, especialmente en forma de Bitcoin y Ethereum, sin necesidad de conversión a USD. El tercer tipo de depósito es Market Making, disponible en las monedas USD, Bitcoin y Ethereum. Puede activarse desde el saldo correspondiente en USD, Bitcoin o Ethereum. Las ganancias del depósito se acumulan al saldo en la moneda desde la cual se activó el depósito. La ganancia se registra en las estadísticas del depósito cada día laborable y se acredita al saldo de la cuenta al final del plazo del depósito. La cantidad principal del depósito se devuelve al saldo de la cuenta junto con el cálculo de ganancias después de la finalización del depósito. Este tarifario es adecuado para aquellos que buscan maximizar las ganancias potenciales en un ciclo prolongado de rotación de fondos en los mercados de criptomonedas. Ofrecemos términos flexibles para trabajar con depósitos y elegir el tipo de depósito adecuado te permitirá utilizar cómodamente tus recursos financieros según tus preferencias. Al hacerlo, puedes esperar ingresos diarios y un crecimiento constante de tu capital. Nuestro equipo de profesionales garantiza confiabilidad, eficiencia y seguridad en cada inversión. Comienza a invertir hoy y aprovecha nuestras estrategias de Tradin. Nuestro equipo está listo para brindar apoyo y asistencia con cualquier pregunta relacionada con tus inversiones y el marketing de la empresa. Alcanza nuevos resultados junto con Aguion.